Hola a todos en la comunidad hispanoparlante. Saludo calorioso para todos. Ya tiene un buen rato que no había hecho un tutorial sobre programación, así que vamos a recapitular y vamos a seguir haciendo programas de Python. Aquí lo que vamos a hacer en este video, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora y también vamos a crear una nueva función. Así que he modificado un poco el programa que habíamos escrito hasta ahora. Básicamente lo único que hice fue añadir anotaciones o explicaciones para que se les facilite entender cómo funciona el programa que estamos haciendo. He puesto este código en una página de internet y les voy a poner el link o el enlace en la descripción del video para que puedan ir a esa página de internet y puedan copiar este código que están viendo en esta pantalla en estos momentos. Básicamente lo que hice fue añadir estas partes en letras rojas que están aquí y estos son comentarios. Entonces voy a pasar rápidamente sobre los comentarios. Y aquí está. Bueno, lo primero que ves en un restaurante es el menú, así que creamos nuestro menú y aquí está nuestro menú. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dejar esta función donde creamos una variable que dice menú y le asignamos este contenido que es el menú en sí y vamos a eliminar esta función que habíamos hecho porque no la vamos a necesitar, solamente la creamos como un ejemplo. Así que voy a eliminar esta parte de aquí, así que presten atención y fíjense bien qué es lo que estoy borrando y no se preocupen por nada porque si van a la página de internet que les mencioné van a encontrar el código, así que no tiene nada que preocuparse. Entonces aquí tenemos, aquí en esta siguiente línea imprimimos el menú, así que podemos ver el menú en la pantalla cuando corremos el menú en la pantalla cuando corremos el programa. La siguiente línea es un comentario que dice, función que toma la primera orden en forma de número dígito y se refiere a esta orden, a esta función aquí que dice, def first order. Y aquí dentro de esta first order, hice también un par de comentarios y dice, raw input, equivale a la información proporcionada por el comensal o usuario. O sea que esta raw input es una palabra clave de Python que se utiliza para comunicarse con el usuario. Y aquí, entonces lo que vamos... Y aquí la siguiente línea dice, le puedo tomar su orden entre un número, por favor. Esta es una traducción al español de lo que vamos a preguntar aquí abajo, que es, can I have your order, please? Y luego ya aquí le damos las opciones al usuario para que presione el 1, presione el 2 o presione el 3. Y aquí dice, return order. O sea que, y aquí el comentario que puse es que nos regresa el producto de la función. O sea que depende de lo que haya elegido el comensal. Si el comensal eligió cheeseburger, entonces aquí nos va a regresar un 1. Si el comensal presionó un 2, entonces aquí nos va a regresar un 2. Y si el comensal eligió un 3, entonces aquí nos va a regresar un 3. Y de ahí nos vamos a la siguiente línea. Y aquí la siguiente línea es, llamamos la función pasándole el valor del producto a la variable order. O sea que aquí le vamos a pasar ya sea el 1, el 2 o el 3 a esta variable. Entonces ahora esta variable ya lleva un valor que sea el 1, el 2 y el 3. Y aquí la siguiente línea dice, función que obtiene el número del producto y regresa el nombre del producto ordenado. O sea que en esta función de aquí abajo, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el número, o sea ya sea el 1, el 2 o el 3, lo vamos a cambiar a un nombre, o sea, a hamburguesa de queso, patatas fritas o un sumo. Entonces, aquí está, ya entramos en esta función aquí, y aquí está, esta función se llama def get item, get item, o sea, obtener el producto, y le pasamos un parámetro que es x. Aquí a esta x le vamos a pasar después, un poquito más abajo le vamos a pasar este valor de order, aquí. Entonces, este valor de order se va a venir aquí y luego se va a venir para acá. Y aquí, entonces, la siguiente línea que tenemos aquí entrando, que fue un comentario que añadí, es básicamente lo que hacemos es pasar valores en el order siguiente. O sea que, the first order, que fue la primera función que creamos, le pasamos el valor a order, que es este order de aquí, y este order se lo pasamos a x, que es este de acá. Entonces, pasamos de aquí, de first order, a order, y a x, y esta x se viene para acá. Entonces, si lo que el comensal ordenó fue un 1, entonces esta función de get item nos va a regresar cheeseburger. Si el comensal eligió un 2, entonces la función nos va a regresar potato fries. Si el comensal eligió un 3, entonces la función nos va a regresar shake. Y ya nos vamos para abajo, y aquí vamos a imprimir la orden. O sea, esto va a ser un número, dependiendo de lo que haya entrado el comensal. Puede ser el 1, el 2 o el 3. Y aquí, esta línea aquí abajo dice, aquí abajo llamamos la función getItem, pasándole la variable order, getItemOrder, y así asignamos el producto de la misma a la nueva variable item. Ahora, item porta el nombre del producto ordenado, y este es el orden. O sea, pasamos la order a la x, allá arriba, y luego, o sea, lo pasamos aquí. Aquí antes era una x, si se acuerdan. Y entonces, y ese valor de aquí, de esta función, el producto de esta función, se la vamos a pasar a item. Y esto lo hacemos aquí, getItem, llamamos getItem, pasándole el valor a esta nueva función que acabamos de crear, que es item. La siguiente línea es, a la siguiente función le vamos a pasar el valor de item, para sustituirla por el operador modulus plus s, modulus más s. Y así completar la pregunta, how many, how many, y aquí vamos a ponerle s, how many. Entonces aquí, esto lo vamos a cambiar, estos módulos y la s, lo vamos a sustituir por item. Entonces aquí creamos, este item de acá, se la vamos a pasar más tarde, se la vamos a pasar acá. Entonces aquí está la nueva función que, esta fue la última función que creamos, es definición, definir la función getQuantity con un parámetro que se llama item. Y este item, o sea que si, este item recuerda que se la vamos a pasar de acá, o sea que este va a ser un nombre del producto, o sea que va a ser cheeseburger, o va a ser patatas fritas, o va a ser shake. Entonces, por ejemplo, si aquí dice shake, lo vamos a pasar más tarde, cuando llamemos la función, vamos a pasar acá, shake. Y este shake, lo vamos a checar acá, es if shake equals potato fries. Entonces no va a, como no es lo mismo, entonces se brinca esta función, y se viene esta que es like, else. If shake, entonces cualquier cosa, pues como se brincó esto, entonces la única opción que queda es esto, y entonces lo que es shake. Entonces aquí dice, how many shakes would you like? Recuerde que este item, aquí es shake, se viene para acá, y reemplaza esto. Esa es la función. Prácticamente funciona así, item, que es shake, se pasa aquí, que este es el módulo. Y este módulo, lo pasa para aquí, y así es como se van reemplazando los valores, y se van pasando los valores de una parte para otra. Así que, esta función de get quantity, lo que va a hacer, nos va a regresar una pregunta para el comensal, ya sea, how many potato fries, porque estas aquí, how many potato fries se vendría para acá, y si no, pero si el valor de lo que ordenó el comensal no equivale a potato fries, entonces se brinca esta parte, y nos regresaría esta pregunta aquí, how many shakes, or how many cheeseburgers would you like? Y eso es lo que nos regresaría aquí, donde dice return quantity. Entonces, y aquí lo que hacemos, lo que hicimos al último fue imprimir esto de get quantity. Así que, déjenme correr el programa una vez para mostrarles cómo corre esto. Y aquí estamos, ya tenemos nuestro menú, aquí está nuestro menú. Entonces, aquí nos muestra, el menú nos muestra los precios de los cheeseburgers, de las patatas fritas, de los shakes. Recuerdo que los precios están en yenes, porque yo vivo en Japón. Can I have your order, please? Puedo tomar su orden, por favor. Y entonces aquí nos da tres opciones, donde entramos el uno, el dos o el tres. Vamos a entrar el... Tengo que borrar esto, déjenme borrar esto de aquí. Voy a entrar el uno, y entonces nos imprimió la primera orden, o sea, orden, ya nos imprimió un número. Y también nos dio una pregunta, porque cambió el item, se convirtió en cheeseburgers. Y entonces, nos preguntó, ¿cuántas hamburguesas y quesos queremos? Vamos a pedir tres. Y ahí está. Y ahí es hasta donde habíamos construido nuestro programa hasta entonces. Ahora vamos a agregar una nueva función que tengo aquí. Y déjenme copiarla. Es getAmount, es la función que le vamos a llamar getAmount. Y vamos a crear acá un... Le vamos a crear una copia. Vamos a crear una copia. Así la vamos a llamar el menú... Cuatro. Menú cero cuatro. Aquí le cambio a cuatro. Y le pongo PY. Y ya tengo... Voy a tener uno nuevo. Aquí ya tengo... Ya estaba en menú tres. Y entonces hice una copia y la llamé menú cero cuatro punto PY. Recuerden que es muy importante acostumbrarse a hacer copias cuando van a hacer cambios al trabajo que han hecho hasta el momento. Para no estropear o arruinear el trabajo que han hecho hasta el momento. Y aquí está la nueva función que acabamos de crear. La nueva función que acabamos de crear que dice defineFunction. Y la vamos a llamar getAmount. O sea, obtener la cantidad. Obtener el valor. Y vamos a pasar... En esta ocasión le vamos a pasar dos... Dos valores. El valor de item. O sea que item recuerde que es un nombre. Puede ser cheeseburger. Puede ser potato fries. O puede ser shake. Y vamos a pasar también una cantidad. Y esa cantidad la vamos a obtener de aquí arriba. De esta función que fue la última función que creamos. Y que preguntamos cuántas hamburguesas quiere. Cuántos shakes quiere. Cuántas patatas fritas quiere. Y entonces aquí esto vamos a obtener un número otra vez. O sea, va a ser la cantidad que el comensal elija. Puede ser uno, puede ser cinco, puede ser diez hamburguesas, veinte hamburguesas. Y lo que vamos a hacer... Y lo que esta función va a hacer nos va a regresar el total. Por ejemplo, si el comensal pidió diez hamburguesas. Entonces lo que va a hacer es... Va a multiplicar la cantidad diez aquí. Que la vamos a pasar... Que esta va a ser la cantidad que la vamos a pasar aquí. Digamos que la cantidad fueron diez hamburguesas. Entonces el precio de las hamburguesas son cien. Cien yenes. Entonces va a ser... Cien por diez va a ser mil. Y si pidió diez potato fries. Entonces va a ser doscientos ochenta yenes por diez potato fries. Entonces va a ser dos mil ochocientos yenes. Pero si el comensal ordenó shakes. Y pidió diez shakes. Entonces va a pedir aquí. Entonces se viene para acá abajo. Y entonces va a ser diez shakes por cien yenes. Entonces va a ser mil yenes. Y esto es lo que hace esta nueva función que hicimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a llamar esta función. Vamos a obtener este... Este parámetro lo vamos a obtener de aquí. Aquí donde dice getItem. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a copiar esto. Y luego nos vamos a venir aquí abajo. Y lo pegamos. Y luego agarramos esta que dice así quantity. Y lo pasamos aquí. Lo pegamos aquí. Y le damos el símbolo de igual. Y entonces aquí ya le pasamos el valor de getQuantity. Que es un número. Recuerda que es un nombre. Cuántas hamburguesas o cuántos shakes. Etcétera. Y vamos a... Vamos a cancelar este. Este print. Ok. Ya cancelamos el print. Y ahora ya tenemos nuestro valor aquí. Y aquí ya es quantity se convierte en la cantidad de hamburguesas, patatas fritas o shakes que ordenó el comensal. Y este se lo va... Entonces este ya... Este valor se pasa para acá. Pero aún... Pero tenemos que llamar... Pero vamos... Tenemos que llamar esta función. Así lo que vamos a hacer es... Copiamos esto aquí. Nos venimos para acá. Y... Aquí le vamos a dar el valor de amount. Y... Así que acabamos de crear una nueva función que se llama amount. Y le estamos pasando... Básicamente... El total... De lo que nos va a regresar esta función de aquí arriba. Que recuerda que si son 10 hamburguesas, nos va a regresar 1000 yenes. Si son 10 potato fries o 20 potato fries, lo va a multiplicar por 280. Si son shakes, entonces lo va a multiplicar la cantidad por el precio. Y aquí entonces recuerden que este simbolito aquí, esta estrella, es el símbolo de multiplicar. Y entonces, pues aquí, lo que nos regrese esta función, se lo vamos a pasar aquí, llamando la función getAmount, itemQuantity, aquí a amount. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a imprimir print amount. Y vamos a ver lo que va a pasar. Entonces vamos a correr el programa y vamos a ver que pasa. Entonces, tenemos otra vez aquí el menú. Vamos a pedir hamburguesas. Otra vez, número uno. How many cheeseburgers would you like? Vamos a pedir 10 hamburguesas. Aquí nos regresó 1000. Ahí está el precio de... Recuerda que son 10 hamburguesas multiplicado por 100 yenes. Así que son 1000 yenes. Vamos a correr el programa una vez más. Y vamos a pedir ahora patatas fritas, el número 2. How many patatas fritas? Vamos a pedir uno. Y ahí está el precio de las patatas fritas, 180. Ahora vamos a correr el programa una vez más. Y vamos a ver. Ahora vamos a entrar a shakes. Queremos... How many shakes would you like? Vamos a pedir 5 shakes. Y ahí está el precio de 5 shakes. 5 multiplicado por 100. Nos da 500. Y ahí está. Esta es la nueva función que acabamos de crear. Les voy a dejar el link en la pantalla o en la descripción para que puedan ir a la página de internet y copiar el código para que lo puedan comparar con el trabajo que han hecho hasta el momento. Sigan echándole ganas y les deseo mucha suerte en todas sus empresas. Les deseo mucha suerte en su vida y con sus estudios de programación. No se olviden de mandarme comentarios y cualquier sugerencia que tengan. Muchas gracias. Un abrazo. Y estamos pendientes. Chao.